Buenos días a todos, qué bueno verlos detrás de la pantalla. Mira, hoy día, o en estas sesiones, no sé cómo analizaron lo que vimos la semana pasada, si bien la semana pasada y la clase pasada, o la sesión anterior, revisamos un poco los recursos didácticos, partimos principalmente de algo que es relevante un poco para la formación de los estudiantes, que este concepto de aula invertía. No sé si todavía quedamos familiarizados un poco con esto, respecto de aspectos que son fundamentales, entre comillas, en la visión moderna de lo que es el aspecto formativo hoy día, pero principalmente de la labor docente, de esta labor docente que es cuestionada, a veces no es tan valorada como nosotros queremos, pero que nos implica un esfuerzo permanente, un esfuerzo, podríamos decir, que está intrínseco en la misma actividad. Sobre todo en esto que estamos revisando, que es esta cosa de los recursos didácticos, pero es una postura también frente al proceso formativo, en la actividad en la cual nosotros lo desarrollamos. Pensando que muchas de las acciones que nosotros diseñamos y ejecutamos con los estudiantes, ojalá les queden o les permanezcan en el resto de su vida. O sea, ellos están adquiriendo ciertas competencias, en los ámbitos valóricos, en los ámbitos de las habilidades sociales, en el ámbito técnico, que de acuerdo al concepto más universal de la educación, les sirva para ser personas más felices, que es lo primero, y para desarrollarse desde el punto de vista profesional de mejor forma. O sea, también para la inserción laboral, tienen muchas cosas estas actividades que nosotros diseñamos. Y en ese sentido, uno de los aspectos, como revisamos la vez anterior, uno de los aspectos importantes, es el cómo vamos nosotros entregando este aprendizaje a los estudiantes, de qué forma nosotros hacemos que llegue el mensaje, y el mensaje me refiero a si queremos formarlo, si queremos que ellos aprendan una determinada labor, o una determinada actividad, o adquieran cierta habilidad, ¿cómo nos aseguramos de que esto sea con, primero, la participación de todos los muchachos y muchachas, con la voluntad y con las ganas, y con la actitud correcta, la actitud, vale decir, es la predisposición para estar permeable a todo esto que los docentes tienen que hacerlo. Y una de las formas que lo hace mucho más amigable tiene que ver con los recursos didácticos. Hoy día, y para esto quiero que abran bien su mente, que sean permeables hoy día a los que vamos a hablar, también espero que me hagan comentarios entre medio, y este permeable y esta apertura de mente es un poco a olvidar del, no olvidar por completo, pero olvidar estos paradigmas, este formato de la educación convencional, para establecer ciertos mecanismos que ayuden al ponernos creativos, en el entendido que la creatividad, aquí hay otro tipo súper relevante, es algo que se estimula, que se desarrolla, que no necesariamente nosotros todos somos igual de creativos, pero es algo que hay que estimular de manera permanente. Para la creatividad se necesitan ciertas condiciones, hay gente que es creativo cuando está durmiendo, y es así, hay gente creativa en diversos motivos, hay gente que si no anota, no todo lo que se le va ocurriendo, después se le olvida, etc. Y aquí lo importante, lo relevante, tiene que ver con dos cosas a mi juicio. Uno, que el estudiante sea el beneficiado de todo lo que se nos ocurra respecto de estos recursos didácticos, de estas herramientas para la enseñanza, y segundo, que nos facilite la tarea. Nunca hay que olvidar eso, que yo voy a realizar mi trabajo de manera más armoniosa, de manera más, entre comillas, mecánica, pero va a ser más fácil para mí si utilizo algún recurso didáctico. Recurso didáctico como lo que estamos viendo de una presentación PPT, que es de los más tradicionales, pero hasta en un PPT, por muy tradicional o básico que pueda parecer, el PPT también tiene que estar bien construido, para lo cual hay un montón de formato y qué sé yo. En particular, yo puedo hablar por mí, mis PPT o mis recursos didácticos, que son unas presentaciones, que ya lo vimos en la sesión pasada donde clasificamos que está dentro de los tradicionales, incorporan siempre imágenes, imágenes que son elegidas, que son seleccionadas, que no son lo más importante, pero que le dan dinamismo a lo que yo quiero explicar. Y es un poco el propósito. También utilizan, yo no uso colores tan chillones, no pongo por aquí ni tantas animaciones, son bien sencillas, también va a depender mucho del público al cual nosotros estamos orientando este recurso. Lo cual uno va afinando con el tiempo la forma de realizar estos recursos, estas presentaciones. Ya. Dicho todo esto, para partir, como lo hicimos en la sesión pasada, tenemos un pensamiento, diría el Charlie Bagulac, tenemos una reflexión, dice, si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás debiéramos enseñar en la forma en que aprende. Esto lo he visto más de una vez, esta frase, esta máxima, no he encontrado el autor, por eso no tiene la firma, pero efectivamente tiene mucha, o dice mucha relación con lo que hemos aprendido actualmente. La sesión pasada hablábamos de que muchos de nosotros fuimos formados en otra estructura educacional, donde el docente tenía un rol protagónico y los estudiantes eran el rebaño, el docente era el omnipresente, la autoridad era el que lo sabía todo y los estudiantes no sabían nada, y de hecho, si uno no sabía nada era hasta catalogado de tonto, de que tenía problemita, de un montón de cosas. Hoy día eso no es así, hoy día hemos aprendido a que todos aprendemos de forma distinta, ritmo distinto, velocidad distinta, y podemos tener niveles de distinto aprendizaje, lo cual no asegura el éxito, ya sea profesional, ni el éxito en la vida personal, o los indicadores de felicidad que se pueden tener. Pero esta frase en particular nos lleva a una forma de que nosotros, o los jóvenes, o los niños, aprenden de forma diferente, todos aprendemos de forma diferente, revisamos un poquito, o hicimos también la reflexión en cuanto a esto de la inteligencia o los diferentes tipos de inteligencia, la inteligencia múltiple, que nos llevan también, y tiene sentido, los que han podido repasar o profundizar en ese tema, tiene sentido respecto de las características personales que tenemos todos, y las habilidades que vamos desarrollando todos. Por lo tanto, esta frase dice mucho respecto del enfoque de la educación tradicional y del enfoque que hoy día debería tener la educación o algunas, podríamos decir, incorporaciones que facilitan esto de que algunos estudiantes no van a aprender de la forma tradicional. A algunos estudiantes no les va a gustar leer, a otros no les va a gustar hacer un dibujo porque no le quedan bien, a otros van a ser malos para realizar cálculos, etc. O sea, vamos a tener diferentes tipos de estudiantes que vamos nosotros como docentes, como guías, como facilitadores, que es otro término que tenemos que empezar a acuñar, vamos a tener que buscar la forma y generar los mecanismos para sacarle el mayor provecho de acuerdo a las habilidades que tengan innatas los estudiantes y algunas competencias que nosotros queramos que adquieren. No sé si alguien quiere agregar algo a todo esto que dije, respecto de esta frase en particular, si le hace sentido, si no le hace sentido, lo quiere complementar, en el momento de hacerlo, si lo desean. Abre su micrófono más y se larga. Bueno, yo siento que es básicamente la misma máxima que se aplica en gran parte de las profesiones como la salud, la informática, hay que estar en constante aprendizaje y actualización de los recursos pedagógicos en nuestro caso para abordar especialmente este tipo de diferencias en el aprendizaje que tenemos nuestros estudiantes. No sé, creo que eso se relaciona con cualquier profesión. Con cualquier, perfecto, ¿cierto? Porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de actividades, aunque la actividad nuestra es muy instruccional. ¿Se acuerdan la pirámide esa que mostramos, la pirámide de la enseñanza donde los estudiantes o las personas aprendemos o retenemos más información cuando participamos con las actividades kinésticas, o sea, en las cuales intervenimos, ya sea verbal, manual o como fuera, intervenimos y nos vamos reteniendo más información y eso tiene que ver con cuando un estudiante ve una demostración y por eso nuestra actividad tiene que ver con realizar una demo para que después el estudiante la repita o la replique, aprendemos más, pero uno de los criterios en el cual más vamos aprendiendo es enseñando. Es el máximo de la manera en que todos aprendemos más cuando enseñamos. Perfecto, gracias Oscar. ¿Alguien más quiere agregar algo a esto? La cuenta de uno, de dos, de tres. Oye, otra cosa importante y por qué yo les digo que escojo la, porque yo escogí esta foto, esta foto no es casual que esté, porque en esta foto hay varios de los que están hoy día detrás de la pantalla, esta foto es de la capacitación que tuvimos en enero, en la cual ahí estamos en la cocina de Marzol donde vimos todo el proceso de la elaboración de masas madres y aprovechamos de ver de masas madres y también vimos la fabricación de helado y aprovechamos de ver la tecnología que hoy día tiene Marzol que es una de las empresas más importantes por lo vista de equipamiento con los profesionales o los chefs de la empresa que nos enseñaron todos los procesos y la forma en que se utiliza. Y esto permite de cierta forma que en todo este grupo de docentes que hoy día tenemos afortunadamente tengamos más interesados con las próximas actividades que hagamos. Ahí está el propiciar este interés, el porqué de elegir esta foto y no poner una foto de un chef cocinando solamente. Bueno, dicho todo esto, vamos a una prueba, no, a una actividad formativa. La sesión pasada hicimos una actividad, ¿se acuerdan? que vimos o revisamos el funcionamiento o la retención que tenían los participantes respecto de la primera sesión y ahora vamos a hacer lo mismo. Les voy a, las condiciones respondan con tranquilidad son 12 preguntas, tienen un día para responder, pero en realidad tienen hasta hoy día medio día para responder, pero la idea es que lo hagamos ahora porque tiene que ver con un poco los juicios, los criterios que vamos a hacer de este mismo este mismo Cajut que es la plataforma en la cual estamos haciendo pero también para que ustedes se vayan familiarizando con este recurso, que es un poco lo que hablamos antes. La actividad no posee calificación pero acumula privilegios, vale, es decir, el que responde o los cinco primeros puntajes no hacen taller, no trapean el piso para la clase de la sesión siguiente, los que tengan los tres primeros puntajes tienen un punto base para la prueba próxima, los tres primeros puntajes pueden llegar cinco minutos atrasados, los tres primeros puntajes van a usar la pechera del líder que tengo, que es un delantal espectacular con dinosaurios, los tres primeros puntajes van a revisar las pruebas junto al proceso, qué sé yo, los privilegios que se nos vayan ocurriendo para otorgar cierto estímulo a los estudiantes, ya, copia el link, sigue el vínculo en caso de ser necesario ingrese el PIN, registra el nickname asignado y copia el enlace para conocer el puntaje final, el puntaje final lo vamos a conocer a las 12 del día que es la hora de cierre de estar activo. Así que, lo vamos a copiar en el chat, como lo hicimos la vez anterior, para que cada uno de ustedes siga el link y respondamos a una cosa relevante, lo voy a buscar mientras estamos respondiendo, es que, acá estamos, es que el, ah, en la plataforma del docente, o sea, mi plataforma, a mí me va arrojando y me arroja quién ganó, quién se lo segundo, las respuestas o las preguntas que tuvieron más, más porcentaje de respuestas correctas, etcétera, que es un poco lo que voy a buscar mientras ustedes desarrollan este juego. Desarrollan esto, lo pinchan, o lo llevan, o lo cliquean y lo llevan a la pestaña de navegador, o en el celular también se puede responder y viene amigable el ambiente en los teléfonos para responder estas 12 preguntas. Una cosa relevante es que se van a dar cuenta, todas las preguntas, yo le integré una foto y hay una de las preguntas que le integré un video, vale decir que, y en este, además, hay preguntas de alternativas, las que tienen alternativas todas tienen cuatro alternativas y hay de verdadero y falso. Vale decir que, a diferencia del que vimos la semana pasada, este, esta prueba o este recurso de hoy tiene ya diferencias significativas respecto del anterior. Así que, nos damos unos minutitos, ustedes responden y yo les voy a mostrar la plataforma que, en la cual se ven los resultados. Así que, si alguien tiene algún problema me habla nomás, vamos a seguir conectados mientras ustedes responden. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yo estoy medio pegado con el, con el cajuto, está medio pegada la página. Ajá. Bueno, con calma, con calma. En todo caso, no es tan urgente, es decir, un poco es que, al realizarlo, primero comprueben la fijación de los aprendizajes, que es lo relevante de esto, pero también que se familiaricen con este tipo de recursos que es un poco lo trascendente para esta, en esta ocasión. de acuerdo a lo que veo yo, ya hay cuatro terminados. No es que haya cierto delay en el, en el resumen. Terminamos, me hacen con el dedito para arriba para yo saber si alguno, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no faltan por ahí? Ya, perfecto. Mientras tanto, mientras terminen, yo les voy a compartir que ya vamos a tener los resultados, los vamos a ver a mediodía cuando se cierre. Yo les voy a compartir la plataforma de mi, donde yo creé estos dos Cajud, donde sale un resumen, a mí me entrega un resumen, 31 jugadores se conectaron a este Cajud del anterior, no es este, ¿ya? Donde aquí me dice si alguien pidió ayuda, encontró preguntas difíciles, que es parte de lo que, y aquí me habla también de los jugadores, ya, Marmota, Felipe Cornejo, que tuvieron el 100%, y va discriminando de acuerdo en la puntuación, va discriminando de acuerdo al tiempo de respuesta, se dan cuenta de súper estrecho, 13.966, 13.902, 13.404, y nos va dando información respecto a este, que yo les decía, que es el, el podio o las respuestas también nos va a dar información de quienes requieren más apoyo para un contenido, aquí nos dice quienes no terminaron el juego, ¿ya? Quienes lo realizaron completo y quienes no lo terminaron por diversos motivos, para que nosotros también sepamos cuáles son son los motivos o si hubo un problema técnico o cualquier otra anomalía que pudiese haber. Y acá en el ámbito de las preguntas me indica cuántas se respondieron correctas o que me permite determinar, porque también puede haber un problema en el planteamiento de la pregunta, si hay alguna que nadie respondió bien o que produjo confusión entre los participantes o las personas que respondieron el juego. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay una que dice que no está contestada. ¿Por qué no fue contestada? ¿Cómo saberlo? Y nosotros debiéramos averiguar, bueno, si nosotros pinchamos ahí nos va a ir a la persona que no la contestó. Mira, acá hay otra no contestada, etc. y se vuelve relevante a la hora de replantear el test, pero también a la hora de reforzar ciertas competencias que pueden haber quedado no claras para todo el mundo o mal explicadas definitivamente. No necesariamente nosotros tenemos que asegurar que la pega nuestra está siempre bien hecha, si también debemos cuestionarnos que es posible que algo no le hayamos dedicado al interés o la intención de hacerlo de manera correcta. Entonces, ¿le fue bien o no? ¿Pudieron ver el video? Algo relevante también porque hay un video que está incorporado en una de las preguntas. ¿Se escuchaba mal el video? Sí. Sí. Ah, mira qué raro. Sí. Ya, porque ese video, un video más largo, pero está cortado justamente en el aspecto que es relevante para la respuesta que yo busco. Es decir, nosotros podemos tener un video de dos horas y yo selecciono solo 10 segundos que están entre medio de ese video. O un video del cual voy seleccionando 10 segundos de una parte, 10 segundos de otra, de otra, y voy integrándolo a ciertas preguntas. Videos que están en la plataforma, plataformas digitales como este que está en YouTube, o que puede estar también cargado en nuestro computador. ¿Estamos? ¿Respondieron? ¿Todos? Por favor, sí. No quiero dedicarle más tiempo. ¿Vieron esta pantalla que les estoy mostrando? Le pegaron una miradita de los criterios. Además, me lleva a mi plataforma a buscar estos informes los cuales me va a dar de acuerdo a los juegos, perdón, a los Cajut, como llamarle así, que yo tenga. Yo hice uno de primera de prueba y este es el que terminamos y ahí tenemos que este termina, que el que están resolviendo ahora termina ahora. Entonces yo tengo juegos en vivo que me los indica ahí. Ya, que todavía no termina ninguno de los dos, todavía no se cierran. Los posibles desafíos que yo tenga para los juegos. pero también me da la opción de volver a jugar estos mismos. Yo lo puedo tener este realizado y lo voy utilizando en distintos momentos. Otra cosa que yo quería aprovechar de mostrarles respecto a estos recursos es este que otra plataforma, que este es el genial.li o li con y al final. En el cual tiene este tipo de presentaciones que son presentaciones activas. Vale decir, aquí un recurso, un link que nosotros podemos mandarle a los estudiantes y que son interactivos. Vale decir que son dinámicas, imágenes que se van moviendo. Por ejemplo, esto que dice recomendaciones para estudiar en la virtualidad, yo pincho este que dice organice sus actividades y me despliega un texto. esto de cierta forma, que es como un modelo de infografía, un modelo más dinámico que posee imagen y poco texto, me ayuda a que los estudiantes interactúen con el recurso. Y de este material, de este tipo de material hay mucho que ya está construido y que nos puede servir para complementar nuestra actividad. Nosotros podemos construir el propio, pero también podemos buscar algunos recursos que nos ayuden a complementar lo que nosotros estamos realizando. Entonces cerramos y por ejemplo yo digo controle su tiempo y acá te explica construye una agenda, mantenga el día su lectura, bla, 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 bla. Que hay diferentes y por ejemplo este es bien transversal porque dice recomendaciones para estudiar en la virtualidad, nos sirve a nosotros mismos pero también le sirve a nuestros estudiantes por lo tanto yo podría enviarlo como algo completo. y volviendo a lo nuestro acá estamos una vez que nosotros tenemos esta actividad partimos con lo que habíamos dejado enunciado la sesión pasada ya habíamos dejado enunciado la sesión pasada que tiene que ver con esta actividad y yo voy a compartir con una serie de ejemplos que tengo desarrollado pensando en un poco lo que hablamos antes esto de abrir la mente de sentirse permeables para para este tipo de propuestas que son un poquito diferentes. Habíamos dicho que pensando en un cuarto medio pero ustedes lo pueden adaptar al semestre al semestre o a la asignatura o al grupo que prefieran y empezar a jugar con esto yo cuando digo cuarto medio B me meto a un curso y digo ¿en qué curso estoy en cuarto medio B? y digo a los estudiantes a la berenjena ¿saben qué pueblo o cómo se cultiva la berenjena y me propicia para hablar de un tema un tema que es transversal pero también me sitúa al estudiante que chiquillo estamos en clase de gastronomía el resto de su vida para todo estudiante que está en gastronomía o que eligió gastronomía tiene que girar en torno a la gastronomía a la cocina por lo tanto cualquier información que él reciba de su entorno del ambiente de la literatura que vea de los estímulos que reciba tiene que ver o tiene que conectarlos con un aprendizaje significativo para la actividad por lo tanto cuando yo le hable de berenjena o de batata o de cualquiera de los elementos y cualquier oportunidad que yo pueda aprovechar para que ellos vayan pensando porque si yo llego un día y digo cuarto medio apio y los chiquillos me pueden decir oye no pues ananá y qué el ananá y puede ser que de esos 30 o 20 o 40 estudiantes hay alguno que no sepa a qué se le dice ananá y nos da la oportunidad para ir conectando esto es todo aprendizaje bueno cocina fantástica esto de jugar un poco con el con el nombre de la asignatura también nos ayuda a a conectar otras áreas de interés de los chiquillos yo digo que acá es la cocina de Star Wars mentira todos sabemos que no es así todo es la cocina que hacen los minions tampoco pero nos ayuda a captar algún tipo de interés de los de los muchachos la unidad de corte eso no cambia que lo importante lo relevante está en el programa el número de estudiantes el material que necesitamos y en qué consiste la actividad bueno y aquí puse yo destacado el docente anuncia que la sesión siguiente se interrogará respecto de los cortes de cocina de tal manera que el estudiante debiera por lo menos pegarle una leída una repasa y en estas cartulinas que nosotros hicimos tipo naipes nosotros escribimos los estudiantes los estudiantes construyen este material escriben un término nosotros les decimos qué término escriben y escriben y la actividad ya en el cuarto medio albóndica baklava carbonada dulce de leche y así cocina nuclear le pusimos aquí vamos cambiando para que también los chiquillos no se vayan estructurando de cierta manera y necesitamos dados tarjetones durante la sesión aquí vamos un poco y les voy a pedir que imaginen cómo podría ser esto el docente agrupa en pareja a los estudiantes si son 24 alumnos vamos a tener 12 parejas el docente reúne en un semicírculo a los estudiantes en el aula o donde fuera que vamos a realizar la actividad cada pareja de forma ordenada tira los dados de acuerdo al número ¿Dona Jorge? ¿Sí? ¿Estás mostrando una PPT? ¿Sí? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No la veo bien? No, está está quedamos en view genials ¿Sí? Yo dejé de compartir lo otro a ver voy a dejar de compartir y voy a compartir la demo por favor compartir ¿La cerré? No, no la cerré ¿Ahora sí? Ahora sí Bueno, un poco lo que habíamos visto voy a hacer el repaso para los que no vieron que esta era la que habíamos visto la semana pasada el viernes esto un poco el naipe con lo que tenía aquí en el lado contrario y aquí vamos con la actividad ya que es la parte 2 digamos que lo otro se construyó en un día en una clase y esto se realiza en otra clase pudiéndose en la misma sesión bueno acá iba yo cada pareja en forma de edad tira los dados y avanza las cartas digamos que el docente tiene las cartas y se le salió 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entonces me salió Bruno As uno de los estudiantes dice con mímica y sin hablar debe realizar la acción a la que se refiere para lo que dispone 20 segundos cronómetro en el celular o donde fuera los estudiantes calladitos y uno de los estudiantes ellos eligen quien realiza esta mímica mímica no puede explicar etc sin utilizar sin hablar esto insisto esto nos puede llevar a que nos encontremos con ciertas dificultades porque explicar el corte Bruno hay que ser muy ingenioso los chiquillos recuerden que son muy ingeniosos sobre todo para inventar excusas y nos va a llevar a una dinámica en la cual nos vamos a reír mucho en la cual los estudiantes se van a pasar pero también los estudiantes van a querer adivinar van a querer adivinar de qué está hablando cuando el chiquillo hable de que un corte de que es me están mirando de que es uno por uno usando sus manos pero no está hablando va a permitir que los demás adivinen o que diga que es cuadrado o de la forma que ellos puedan realizar esta esta mímica respecto de un término estamos hablando de un término puede ser una preparación un plato puede ser que nosotros le hagamos que dibujen un jerogrifo en la pizarra etcétera y esta creatividad nos va a llevar a conectar otros aprendizajes de los muchachos pero también de una manera entretenida bueno el otro estudiante debe adivinar el resto de los estudiantes debe estar en silencio si el estudiante adivina gana tres puntos para la pareja el puntaje es acumulativo durante toda la asignatura pensar recompensa nota privilegio etcétera se distingue de alguna forma a los mejores o cuadro de honor título cucharón de oro por una semana etcétera hay que inventar o hay que ponerse creativos y un poco lo que lo que yo quiero llevarlo a que ustedes vayan abriendo un poco de insisto esta forma de pensar de la educación tradicional no que solo sea un juego sino que sean actividades dentro de un programa dentro de un marco si nosotros incorporamos una o dos por semestre es fantástico si incorporamos una ya está bueno si incorporamos dos es fantástico si incorporamos tres o cuatro o una actividad que tenga etapas durante el periodo formativo es maravilloso porque vamos a tener a los chiquillos estimulados de distintas maneras más conectados con nuestro que ser opiniones preguntas las normas las reglas las pone cada uno de acuerdo a lo que pueda prometer no sé quizá una nota yo no quiero sacrificar la nota porque así mis estudiantes no estudian pero si tenemos una nota un punto base medio punto lo que fuera para los cinco que tengan el mejor puntaje en una actividad como esta u otra yo voy a tener a los chiquillos a todos estudiando los cortes ya es que es una cosa relevante para lo que hacemos o el vocabulario técnico o las normas de higiene o lo que se nos ocurra ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿alguien? ¿no? ¿sí? sigo 1, 2, 3 seguimos ¿están viendo la presentación? ¿no? ¿sí? pero bueno esperemos que sí me hablan nomás me interrumpen por favor ya que tengo tengo casi todos sin la cámara entonces ahí tengo un par de caritas ahí sí no sé perfecto Jorge ya perfecto seguimos otro ejemplo utilización de ruleta dice este con vocabulario técnico en los cuales los estudiantes deben explicar los términos seleccionados frente a sus compañeros aquí deben explicar frente a sus compañeros la unidad vocabulario técnico aquí ustedes lo van a llenar con lo que quieran reforzar definición y concepto gastronómico y vocabulario técnico y también aquí declaramos ciertos objetivos transversales uno es propiciar el uso correcto del lenguaje profesional porque nos da la oportunidad de ir corrigiendo al estudiante cuando sabemos que hoy día el lenguaje es algo súper importante y que los los muchachos se están expresando de forma equivocada por lo cual es algo que nos que nos interesa el realizar que también es una de las acciones para la empleabilidad que es muy importante facilitar la expresión oral que es importante a los chiquillos les cuesta expresarse muchas veces en público cada actividad que nosotros propiciemos que los muchachos hablen frente a sus compañeros le estamos aumentando esta cosa sobre todo en ciertas edades que importa para su desarrollo personal profesional postura física otra de las cosas relevantes párese derecho ordenese la ropa todas las cosas que yo sé que hacen todos ustedes con los chiquillos pero el momento de tenerlo ahí uno a uno y presentación en público porque aparte de esto insisto en esto en que cada uno de ustedes es líder de opinión y es así los chiquillos nos van a o les van a hacer más casos a menos que le tengan mal a ese entonces cosa que no creo que sea de esa forma bueno los estudiantes de forma voluntaria participan en el juego de forma voluntaria a cambio otra vez un incentivo pero solo si responden de forma correcta el docente permite que los demás estudiantes consulten su apunte esto es importante porque cada vez que nosotros hacemos que el estudiante consulte su apunte revise en su paderno vaya al libro se meta en internet estamos haciendo la labor docente estamos permitiendo que el estudiante vaya seleccione el material que es pertinente lo lea y lo busque por lo tanto no hay que en este tipo de actividades lo que yo me doy la libertad de aconsejar es que trabajemos con todos los apuntes que sean necesarios porque ese chiquillo una vez que agarró el apunte en presencia de nosotros ya no lo va a agarrar más en la casa o nos va a costar mucho propiciar que revise el apunte en la casa o vaya la información que nosotros queremos que consulte el docente luego de cada presentación realiza retroalimentación al grupo no solo al estudiante recuerde que es una actividad en la cual estamos hablando de un estudiante entonces nosotros construimos algo como esto que puede ser física la ruleta y podemos decir ya gire la ruleta uno o puede ser como esta una ruleta que yo pinche y la ruleta se mueva estuve todo el domingo y el sábado haciendo esto así que no crean que es menor bueno y de fin en la cual tenemos en las pestañitas diferentes términos y yo aprieto acá a mí y se detiene en cerniscarse entonces el estudiante que salió seleccionado o que giró la ruleta le salió cerniscar me tiene que explicar el término frente yo puse alguno algunos términos no puse ustedes sabrán cuáles son más pertinentes leudo ya bulerear ahí salió la mitad repite ya los términos que nosotros queramos y aquí elige el concepto por ejemplo en esta que salió y el estudiante elige el concepto tengo otras acá por ejemplo que dice paga doble punto base para una prueba que se yo nosotros podemos poner algunos algunos estímulos algunas cosas que puedan resultar atractivas para los estudiantes pero lo hacemos con esta forma el objetivo se cumple solo que lo estamos haciendo mediante una estrategia que puede parecer un poquito distinta en la cual a través de un juego a través de un recurso que hoy día es digital porque es una pantalla una pantalla que puede ser en un retroproyector un proyector multimedia que puede ser a través de un computador simplemente los estudiantes van realizando esta actividad frente a sus compañeros opiniones de este recurso alguna opinión les parece viable lo ven factible hola buen día hola buen día mira la verdad es que las propuestas son súper interesantes bastante ingeniosas ¿cierto? nos cuesta salir de repente de nuestro espacio con fobri o desde el aula ¿cierto? tras pasarlo a este tema de internet en este caso a mí lo que me complica como experiencia personal bueno por ahí tengo atendido que hay otros colegas nos ha costado mucho por ejemplo la habilitación de la cámara con las chingas que creo que el otro día algo se comentó entonces cuesta mucho la participación a lo mejor a través de esta estrategia nos pudiese ayudar ¿cierto? para que la participación sea más activa el otro día conversamos con unos colegas que pudiese ser por la realidad de cada una que no se quieran mostrar ¿ya? nosotros somos un colegio bastante vulnerable pero me da la impresión que a través de esta estrategia que son como más didácticas nos puede servir justamente para eso para la participación activa de las alumnas ya fantástico ¿alguien más quiere opinar respecto de esto? ya seguimos entonces no sean tímidos por favor ejemplo 2B en relación al mismo ejemplo o el mismo recurso anterior ahí hay otra otra forma de enfocarla dice utilización de ruleta con nombre de los estudiantes ya no tenemos los términos que deben explicar aspectos relevantes de preparación la unidad de cocina chilena dice reforzar el origen método de preparación e ingredientes ya de platos tradicionales chilenos uso correcto del lenguaje capacidad de síntesis aquí tenemos otro elemento que no teníamos antes porque uno puede estar explicando una receta a tres horas y no es el propósito de hacerlo dentro de una actividad facilitar la expresión oral lo mismo que antes y el uso de la receta de tanda porque aquí nosotros podemos utilizar otros recursos llene los espacios que en esta determinada ficha hay una cosa importante que si bien que lo acaban de mencionar que si bien estos recursos se pueden adecuar para la educación a distancia están pensados principalmente para para que lo hagamos cuando cuando esté el estudiante presente porque cuando yo hablo de postura física posiblemente no me sea posible evaluarlo cuando está detrás de la pantalla hoy día tenemos estudiantes que que les cuesta mostrarse detrás de la pantalla porque están con pijama porque están con tuto porque porque muchas veces su entorno no es el adecuado o porque hay mucho ruido en su casa que se yo tenemos otras dificultades que son que son muy distintas de unos a otros o de hecho todas las realidades son distintas así que para para también considerarlo respecto de lo que de lo que le estamos pidiendo al estudiante dice el docente en sesión previa indica realización de la actividad con carácter de interrogación con apoyo de ficha técnica vale decir vamos a interrogar respecto de toda esta preparación los estudiantes deben preparar la clase y son evaluados de acuerdo a pauta de cotejo y estamos integrando otro elemento la pauta de cotejo la pauta de evaluación los criterios de evaluación deben ser siempre conocidos por los estudiantes siempre 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 el estudiante antes de enfrentarse a una prueba una prueba práctica una prueba de taller debe conocer a usted va a ser evaluado de acuerdo a esto que este criterio vale el 20% que vale el 10% que vale el 5% todos valen iguales esto es lo más importante el estudiante debe saber ahora si el profesor por ejemplo con una evaluación de aula de taller no pone la higiene como aspecto relevante de la evaluación y el estudiante trabaja sucio no lo vamos a sancionar ahora pueden haber prerequisitos el uso del uniforme el comportamiento del estudiante por lo tanto entre comillas podría ser descalificado si no cumple alguna de estas normas pero debemos ser muy claros respecto de los criterios de evaluación ya sea en el ámbito teórico como en el ámbito práctico dice acá el docente permite que los demás estudiantes de nuevo consulten sus apuntes siempre que insisto con eso que los estudiantes consulten los apuntes buenos para el desarrollo de las clases buenos para el aprendizaje de los estudiantes y luego de cada presentación realiza retroalimentación individual con aportes del grupo curso estamos hablando de receta en este caso entonces acá la misma ruleta explique la receta D y aquí giramos la ruleta y hacemos o hacemos un sorteo en el formato y le tocó a Ana María explicar la receta D y acá tenemos la pausa de evaluación primero la ficha donde dijimos ¿quién era? Ana María Ana María aquí simplemente completamos Ana María esto es conocido por los estudiantes entonces Ana María tiene que explicarnos a mí y a todo el curso el origen de la uvita ¿cuál es el origen de la uvita? entonces ella si sabe no sabe y generamos los criterios es todo ustedes lo pueden hacer de acuerdo a su pueden poner de 0 a 4 de 1, 2, 3 como lo puse yo de 0 a 3 pueden poner con concepto ni siquiera con puntajes con puntajes que sacan la fórmula para que arroje una nota o no todo esto es relativo de acuerdo al propósito que nosotros queramos realizar lo único que el propósito mío ahora de mostrarles es que a través de esta ruleta que tiene los nombres y que nos sirve para esta actividad como para otras 10 más nos va a permitir que los estudiantes de manera aleatoria puedan realizar el propósito que yo concebí al inicio que es reforzar el origen método de preparación ingredientes de platos tradicionales chiles más estos otros objetivos transversales eso es lo que yo deseo por lo tanto en esta que está planteada no tiene calificación pudiendo tenerla pero el método y acá tenemos dos aspectos más que son relevantes al momento de generar estas evaluaciones o estas actividades una esta ficha la ficha donde está el nombre del alumno el plato que le tocó y los criterios y los criterios o los puntajes con los conceptos suficientes bien excelentes muy bien o insuficientes en caso que sea necesario con los criterios también podemos generar una rúbrica y las rúbricas son mucho más estructuradas y permiten identificar de manera más precisa los ámbitos de desarrollo con de esto pero las rúbricas también requieren más tiempo de confección todo esto todo este material todas estas fichas esta misma ficha son revisables pensemos en una cosa o piensen ustedes también conmigo que esto yo lo construyo una vez y me sirve para siempre esa es un poco la ventaja una vez que uno hizo esta ruleta o la confección yo se las voy a mandar en todo caso no la van a tener que fabricar la van a tener que modificar si tienen más estudiantes porque aquí se le pueden agregar más pestañas pero es posible que quede más apretado más feo que se yo pueden hacer dos ruletas y tienen una ruleta en una pestaña y otra en otra no es no es muy complejo lo relevante de esto es que este recurso que la hoy día la ruleta que les estoy mostrando que una cosa entretenida que es sorteo que a los estudiantes les va y por eso tiene colores les va a resultar o les puede resultar atractiva no funciona sin esto otro o entre comillas si puede funcionar pero si nosotros le damos la estructura que corresponde nos va a permitir a nosotros decirle a Ana María mira Ana María en el origen te puse un punto porque tenés alguna idea y no describes de forma correcta la forma correcta sería esta después los ingredientes te equivocaste porque no pusiste que la uvita tenía cebolla y dijiste todo lo demás pero te faltó la cebolla así que es importante porque a partir se hace a partir de un sofrito lo que fue y después la preparación tuviste bien porque ahí si te acordaste que llevaba cebolla porque hablaste de sofrito y hablaste de la cocción y súper bien tienes un 6 y listo y vamos generando un punto esto puede ser 10, 20, 30 qué sé yo podemos segmentarlo mucho más y así vamos haciendo nunca uno de los estudiantes pero cuando nosotros reforzamos a Ana María también estamos reforzando al grupo curso recuerden perdonen que vaya y vuelva pero esto es relevante que el último punto que dice el docente luego de la presentación realiza retroalimentación individual con aporte del grupo curso entonces yo también cuando usted haciéndole la retroalimentación a Ana María le diría a ver chiquillo en qué se equivocó Ana María en cuanto a los ingredientes no profe le faltó la cebolla porque un topito se oye y de hecho mi abuelita le pone manteca y la otra le pone leche y qué sé yo y se va construyendo este aprendizaje recuerden que son platos que se suponen que ya los vimos en clase o que se les entregó el material para el reforzamiento o el estudio de los muchachos en clase ¿vamos bien o no? ¿está llegando el mensaje de forma correcta? háganme con el dedito o algo así para yo saber si como no no lo estoy viendo ya super perdona Jorge sí hay Jaime está interesado en saber cómo cómo poder abordar la parte práctica dice pensando que muchos los apoderados no van a enviar a los chicos al colegio a las clases prácticas presenciales por temor a contagio u otros motivos escucha es súper difícil la parte práctica hay hay algunos recursos pero tienen que estar validados por ejemplo video cosas así respecto de los estudiantes hay y yo conozco casos que por ejemplo los los profesores le están enseñando a distancia pero tiene que ver mucho con los recursos de por ejemplo hacer una salsa bechamel todos conocemos lo que es una bechamel ¿cierto? y el estudiante tiene que mandarle un video de máximo 40 segundos de cómo él hizo la salsa bechamel en su casa pero nos enfrentamos a que muchas veces los estudiantes no tienen ni los recursos para los materiales y tampoco tienen a lo mejor el espacio las comodidades para realizar esta salsa que estamos hablando de algo súper sencillo pero efectivamente no no se podría ejecutar y por ejemplo yo tengo fe que lo están haciendo algunos docentes pero efectivamente tiene que ver mucho con los recursos por otra parte también esta participación de los estudiantes se puede ver hasta que el estudiante no haga la salsa bechamel busque en internet la elaboración de esta salsa bechamel y le mande el link al profesor con el vínculo y que le describa de acuerdo a lo que vio en ese video el estudiante de acuerdo a lo que vio en ese video le describa al docente los cuatro pasos más importantes de la salsa bechamel por lo tanto todo esto insisto yo soy mucho de no dejar vacíos en cuanto a la interpretación yo quiero que el estudiante haga selecciones de internet un video de la salsa bechamel por lo tanto entre comillas el estudiante va a buscar tres videos por ejemplo y yo puedo poner ahí seleccionar tres videos elegir uno de ese uno poner cuatro aspectos más importantes de la elaboración de la salsa bechamel y tercero no sé identificar los usos de la salsa bechamel y esa es la tarea o esa es la actividad no sé si se entiende un poco dar vuelta el juicio de lo que de lo que estamos haciendo efectivamente no vamos a tener a todos los estudiantes haciendo salsa bechamel va a haber alguno que pueda pero para el que no pueda que va a ser la gran mayoría o gran universo nosotros le estamos dando una actividad en que él con su celular va a decir pucha ve tres videos y va a buscar voy a poner sal bechamel en el youtube va a ver un video y decir no este es forno o este está feo o este que se yo y alguno le va a tincar y identificar y va a decir ya los ingredientes el método de preparación y no sé lo importante es que quede cremoso que quede hablando que lleva cebolla que va espesado con harina que se yo lo que nosotros queramos que identifique y luego lo uso y también voy a poner no sé usos de salsa bechamel iban a aparecer los usos iba por ahí iba a identificar y el profe va a decir ya este chiquillo vio videos y porque me mandó tres links hizo esto identificó sí capaz que lo haya identificado mal o no tan bien de acuerdo al criterio pero lo hizo realizó la actividad que es lo relevante hoy día en el proceso que el estudiante realice la actividad posiblemente sin la guía del profesor va a ser muy difícil que encuentre lo que nosotros queremos que encuentre o que seleccione lo que nosotros queremos que seleccione y nos da la oportunidad de corregirlo pero nos da la oportunidad de guiarlo en la búsqueda de que aproveche esos cinco minutos que se demoran en hacer una actividad o diez minutos que se demoran en hacer una actividad como esta con el propósito que estamos buscando insisto en esto de hoy día respondiendo un poco a la pregunta que me extendí mucho es la actividad hoy día el foco o los estudiantes no todos van a tener ni los recursos ni los medios para hacer una preparación por lo tanto nosotros podemos acompañar por lo menos que hay un aprendizaje desde este punto de vista de la forma más acabada de lo práctico porque ese estudiante no va a ir a clase pero podemos tener en clase cuando nosotros vemos y generar una actividad insisto con esto de la recompensa para algún estudiante ya hoy día chiquillos entre ustedes tres van a grabar lo que vamos a hacer en clase y después van a seleccionar y editar eso en media no sé media hora no en actividad de tres horas por ejemplo en el taller deberían editarlo en un minuto y medio y se lo van a mandar a sus compañeros que no están viniendo y fin y les generamos una recompensa para esos chiquillos que hicieron el video que seleccionaron los aspectos más importantes de la clase porque hay muchos ratos muertos en una sesión bueno eso se me ocurre a mí así sin mirarlo tan detenidamente pero tiene que haber forma en que nosotros estimulemos a los estudiantes oye antes de esto aquí ya seguimos si hay más preguntas por favor me las hacen nomás o las dejamos para el final que quiero dejarle un tiempito a las preguntas para él aquí dice realizar un afiche o una señal ética que posea alguna acción contemplada en el reglamento sanitario de los alimentos y forma parte de las buenas prácticas de manufactura y seguridad en la cocina también se puede considerar el COVID hoy día instrucciones en las fichas del senado de estar representado en forma gráfica utilizando un programa Microsoft Paint o similar para ser impreso en hoja tamaño caro o sea el entregable tiene que ser un formato tamaño caro elegir la acción de la siguiente lista y la lista ustedes la pueden complementar o hacer otra que se esto es relevante debe incluir además de las imágenes el texto correspondiente que explica la norma vale decir no correr en piso rebaladizo lavarse las manos antes después durante o cada cierto tiempo debe incluir el texto la acción elegida está representada por vegetales vale decir yo quiero que en la imagen aparezca una zanahoria una cebolla una papa haciendo de no sé piénsenlo ustedes en poner una zanahoria que esté con aro y al lado una cebolla diciéndole oye no puedes entrar a trabajar con aro insisto en salir un poco de la estructura que nosotros tenemos pero también puede ser con utensilios o con el avatar hoy día los chiquillos todos se construyen un avatar hay un montón de aplicaciones que construyen avatars de estudiantes y quizás el avatar de Jorjito esté explicando o aparezca lavándose las manos pensémoslo pensémoslo denle una vuelta en la cabeza que sería divertido entonces aquí tenemos una tarea para ustedes no es para ahora pero una tarea para que lo lo vayan a pensar tarea del ejemplo te ajuste la actividad referida a una unidad de la asignatura que usted dicta no necesariamente tiene que ser lo mismo pero estamos hablando de hacer un afiche utilizando un programa un programa más una aplicación en el caso del avatar realice pauta de cotejo o rúbrica para evaluar la actividad proponga al menos tres incentivos diferentes a una calificación bueno hoy día no se está en la mayor parte no se está evaluando a lo de estudiante durante este periodo por lo tanto los incentivos son súper buenos hay que ponerle atención sí a lo que sea interesante para los chiquillos busque ejemplos en internet para mostrar a los estudiantes o sea yo antes o cuando le proponga esto le voy a decir mira esto es lo que yo quiero o esto más no sé aquí tengo una zanahoria corriendo con una cebolla yo quiero que usen ejemplos o gráficas de esta naturaleza con esto pero con no sé imagínense la misma zanahoria corriendo con un cuchillo estaría mal porque eso no se hace en la cocina entonces ustedes recortan la zanahoria la pegan en un entorno gastronómico y ponen abajo no corras con cuchillo o es peligroso le ponen un cuchillo eso es lo que yo quiero y le explicamos a los estudiantes o sea los guiamos en la construcción de este material comparta dice el punto 5 con al menos dos colegas la actividad y que le realicen observación posiblemente un colega le dice oye está súper bueno pero y ahí nos vamos a encontrar con que dejamos vacío pero los chiquillos no lo van a hacer no si son tan flojos no importa probemos si nosotros no probamos nos quedamos con esto no es mentira los profes van a decir oye que buena te la puedo copiar eso nos van a decir los otros colegas relevante de esto es que nosotros podemos encontrar con la ayuda de otros docentes ciertos vacíos sí pero sería bueno que le dijeras no sé porque hay chiquillos que no van a querer presentar esto así que pueden dibujarlo a mano y le mandan una foto a eso que dibujen a mano perfecto todo lo aporte en esto o sea que lo importante es que los chiquillos insisto en estas reapasen las el reglamento sanitario y las las BPM eso es lo importante lo otro es un recurso para eso ideal que lo hagan bien y que se yo otra actividad aquí más complejo esta actividad puede ser desapoyada durante el semestre completo durante el año si queremos realizar un video de las preparaciones básicas de pastelería los estudiantes dice deberán realizar un video de alguna preparación básica de pastelería destacando las pedinillas por ejemplo un bizcochuello lo que pensemos en algo básico los estudiantes se agruparán de a tres y trabajarán de forma colaborativa de tres de cinco de cuatro lo define el profesor el video debe ser realizado con títeres de calcetines con al menos dos personajes ya lo sacamos un poco de la estructura ya no estamos haciendo un video de ellos ni buscando otra representatividad estamos haciendo con títeres de calcetines lo están imaginando o no espero que sí para el video deben confeccionar un guión que integre el tiempo diálogo elementos adicionales escenografía y esto ya tenemos aquí un entregable de parte de los estudiantes ya yo quiero que esto lo tiene dos semanas veinte días lo que fuera para entregar este guión el guión que va a ser corregido guiado y retroalimentado por el docente donde no se le omitan ciertas cosas pensemos en calcetines que el estudiante le va a pegar ahí un recorte de una revista de una olla el calcetín y al calcetín le van a pegar ojito en la parte superior o algún chiquillo profe puede usar solamente las manos y le pinto ojito acá las manos también lo mismo no sé le pinto ojito y hago que hablo así qué sé yo perfecto esto nos da la idea nos da que a los chiquillos se le van a poner muchas más cosas que a nosotros entonces esta actividad que nosotros vamos a proponer hacer con títere calcetines va a terminar siendo un mix de cosas que a los niños se les va a ir aburriendo y que nosotros vamos a estar complementando porque aquí lo interesante o lo importante es que los chiquillos realicen o refuercen las preparaciones básicas de la parte bueno seguimos porque esto no termina aquí el formato de video debe ser MP4 compatible para las redes sociales bueno ahí el formato ahí nos tenemos que dejar orientar con tenemos profes del área informática o que manejan mucho mejor nos pueden decir no lo más recomendable es que los tengáis en un AVI qué sé yo y así los podéis subir los podéis compartir 9-4 funciona se puede utilizar cualquier programa edición Power Directo Filmora etc hay hartos programas y muchos de estos programas son de descarga gratis y se pueden editar se pueden poner subtítulos qué sé yo tienen todas las pueden hacer transiciones un montón de cosas el video puede contener subtítulos animaciones aquí yo le puse sin exceso que no se convierta en una cosa llena de flash animaciones la duración del video debe tener entre 1, 30 y 2 minutos 15 dejando un rango porque de acuerdo a las preparaciones hay algunas que tienen más etapas y otras que van a tener menos de las que cojan los estudiantes la entrega del video debe incorporar la retroalimentación del guión por parte del docente importante para que los estudiantes tengan etapas de hecho uno puede entregar los estudiantes pueden hacer la preproducción y la postproducción y el docente también puede poner calificación por eso la calificación corresponderá de igual forma a todos los integrantes del grupo de trabajo de acuerdo a la pauta importante la pauta volvemos a eso ¿por qué me están evaluando? si yo entrego el presupuante para el guión yo necesito una pauta la pauta que diga que te voy a calificar primero la redacción luego la construcción de la planilla Excel luego si tiene el guión tiene diálogo si están los diálogos si tiene los elementos adicionales se integra escenografía etcétera entonces yo estoy calificando por eso después en el video vamos a tener otra pauta de calificación y aquí hay otra actividad otra tarea de este ejemplo lo primero dice ajuste la actividad referida a la unidad de la asignatura que usted dicta es relevante esto bueno aquí decía pastelería pero puede ser cocina o puede ser higiene o puede ser esta asignatura tienen panadería que se yo tienen barrio y coctelería realice pauta de cotejo rúbrica para evaluar la actividad entrega del guión y final con aspectos relevantes busque ejemplos en internet para mostrar a los estudiantes capaz que no encontremos un video de calcetines gastronómico bueno tenemos hoy día 31 minutos que es una maravilla para situarse en una situación pero debe haber yo ni siquiera lo he buscado pero debe haber capaz que no con calcetines con títeres de verdad cocinando diseñe ciclo de exposición de trabajo en el patio en una plataforma durante un periodo de tiempo comparta con la comunidad académica es otra cosa relevante estamos haciendo los terceros medios presentan su que se yo comparta con al menos dos colegas de la actividad y que lo dicen observaciones siempre es importante el medir el que otros colegas otras personas con las mismas ojalá con los mismos intereses que nosotros nos hagan observación y otra cosa relevante también es compartir compartir esta actividad porque es una actividad que puede sonar o parecer interesante para nosotros posiblemente también interesante para otros y entre más personas posean la información tengan estos recursos es mejor es mejor para el desarrollo de la actividad es mejor para mi estudiante es mejor para mi prestigio es mejor para mi actividad y así como eventualmente alguien va a compartir cosas conmigo y yo las voy a utilizar y el punto 6 dice proponga distinción para los mejores trabajos componga un jurado junto a directivos de otros docentes aquí estamos entregando a la comunidad establezca pauta con puntuación hay que hacer otro recurso busque incentivos premios etc ¿a qué voy con esto? yo quiero hacer yo como docente me gustaría que la asignatura de gastronomía fuera la más importante del liceo y en la medida que nosotros que nosotros busquemos recursos hagamos este tipo de actividades para permitir que que se releve a otra asignatura ¿ya? generalmente en los actos ya sea del 18 que la cueca que esto los cuadros imagínense que tengamos un ciclo de video en un determinado periodo en el gimnasio proyectado donde estén los trabajos de los muchachos que duran dos minutos y tenemos por ejemplo 20 minutos de un compilado de trabajos que hicieron los muchachos de mi curso o de varios cursos sería fantástico no sé yo me lo imagino como algo maravilloso de tal forma que esto trascienda tendríamos más que el tía pati adiós tía lela tendríamos más seguidores en youtube con una actividad de esta naturaleza con los calcetines realizando un bizcocho ¿qué les parece una actividad? o sea independiente de las realidades de cada uno hoy día los chiquillos tienen celular todos tenemos celular pensando que quizá en este periodo no es una actividad tan realizable en este periodo por contar los de atreque en la edición lo ideal es que estos tres o cuatro o cinco estudiantes estén todos juntos para que puedan compartir para que se puedan corregir para que puedan interactuar qué sé yo acuérdense lo que vimos en la sesión anterior que lo ideal es que los estudiantes trabajen de manera colaborativa ¿se acuerdan que era uno de los aspectos relevantes de la ya y ya estamos llegando al término y antes que terminemos quiero que veamos este video por favor pongan atención creatividad Es un enigma, si uno no considera una serie de capacidades humanas que necesitan ser cultivadas en educación. Artes desafiando a la gente a buscar respuestas diferentes a un solo problema. La pregunta de cómo enseñar, a opposed a qué enseñar, ha ganado un aumento de peso. A la vez que se han convertido en adultos, se han perdido 70% de sus capacidades. En un modo, no se pierden, pero se han perdido como se han convertido en adultos. Estudios han proporcionado evidencia que estar en un ambiente natural, aumenta la falta de información, la falta de problem-solving y el problema. Las escuelas necesitan genuinamente reconocer, promover y celebrar los hermosos especiales de cada estudiante. El futuro es incierto. Es ahora cuando debemos enseñar a ser lo más creativos posible. Como vivimos, siempre evolucionamos. Y ser creativo es un impulso a la evolución y nos da dirección y la purpose. Y en ese modo, también nos dañamos la comprensión entre nosotros y nosotros. En ese modo, muchas gracias. Ah, callate. Ahí está. Oye, con esto yo estoy terminando lo de hoy. Voy a dejar de compartir para que nos veamos. Importante aquí para todos, ¿y por qué terminar o cerrar con este video de la creatividad? Por dos motivos particulares. Dos. El primero, no todos nuestros estudiantes son creativos. Se les van a ocurrir cosas bajo el concepto de la primera frase que pusimos al inicio. Esa es la primera frase que tenía que ver con que los niños y todos nosotros aprendemos de forma distinta. Y segundo, que el profesor no necesariamente tiene que ser alguien creativo. La creatividad se estimula, hay recursos para desarrollar esta creatividad. Lo importante aquí que grafica el video es que los niños, si nosotros les estimulamos la creatividad, vamos a tener más valor en el proceso de enseñanzas, pero también más aprendizaje desde el punto de vista de los niños. Y les voy a dar dos cosas que no lo integré a ninguna diapositiva. Más del 60% de los jóvenes hoy día en etapa escolar declara aburrirse en clases. Hoy día con el internet más todavía. Hoy día con las sesiones a distancia más todavía. Pero más del 60% declara que es aburrido estudiar. No habla de que no sirve, no habla de que no es importante, habla de que se aburre. Y eso es así. Y lo segundo, que de acuerdo a un estudio que apareció en la ONU, más del 70% de los niños que hoy día están comenzando a estudiar, van a trabajar en actividades o en profesiones que hoy día no existen. No sé si escucharon esto que hace poco salió un estudio. Profesiones que hoy día no existen. Y esto es gracias a la tecnología. No es porque afortunadamente nosotros vamos a seguir comiendo y la gastronomía y la cocina van a seguir funcionando. Pero hay muchas actividades que hoy día no existen. Por lo tanto, antes nosotros como docentes, los chicos como estudiantes o como futuros profesionales, se integren y aprendan a utilizar primero su cabeza, los recursos que tienen a mano, y en actividades que sean pertinentes a lo que nosotros queremos. Estamos hablando de la asignatura. Vamos a tener primero clases que sean más entretenidas. Esto no es vestirse de payaso, pero yo, por ejemplo, no lo he descartado. Yo a veces llegaba a mis clases, en la época que usaba corbata, con la corbata chueca, simplemente para que los chiquillos me la corrigieran. Para que cuando yo entrara, los chiquillos me dijeran, oye, creo que tienen la corbata chueca. Y yo fuera el centro de la atención para captar la atención, porque todos sabemos que muchas veces los estudiantes pasan cinco minutos hasta que te pesquen nomás. De tal forma que hay ciertas estrategias, ciertos recursos, que van a permitir que nosotros tengamos a la audiencia entretenida. Y está, oh, me toca clase con el profe Jorge, ¿con qué nos va a salir hoy día? Y eso es, ¿con qué? Y posiblemente yo les salga con una adivinanza, o con un video inspirador, o con otra cosa. Y a través de eso, ¡pam!, que les meto las asignaturas, que les meto los contenidos duros, que los estimulo para que hagan un trabajo. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, y cada uno, de repente, a su manera, sin una estructura a lo mejor definida. Pero hoy día tenemos que darle forma a lo que estamos haciendo. Hoy día es responsabilidad de nosotros. Yo sé que hay muchas cosas. Si nosotros, o si cada uno de ustedes tuviera que construir una ruleta, se demoraría, va a depender mucho de las habilidades informáticas que tenga cada uno de ustedes, se demoraría quizás una semana en construir la ruleta. Y al día 3 de la construcción de esa ruleta, diría, ¿valdrá la pena estos cabros de miércoles que no agradecen nada? Y sí, siempre vale la pena. Siempre vale la pena, por uno, por dos, por tres, que nosotros, que entiendan el mensaje, valen la pena. Bueno, ahí hay varios ejemplos de los que revisamos. Ya, a mí el que más me estimula, y me encantaría que algunos de ustedes, si diéramos en este, bueno, a varios de ustedes los conozco, pero el de los videos, los calcetines, me parece fabuloso. Me encantaría hacer un ciclo de videos, de hecho, generar un concurso, yo les puedo ayudar quizás con algún premio para el que lo quiera ejecutar. Porque sería súper bueno el tener esto como, digo, el de los calcetines, pero puede ser un sartén con una olla cocinando también. Piensen en un sartén con dos ojitos, de hecho, con lápiz nomás pegado ahí, que hable. Hay muchos recursos que nosotros posiblemente no visualizamos, y que están ahí, que están permanentes. No podemos estar ajeno a que los chiquillos van a estar consultando en redes sociales, van a estar bajando habitaciones, las van a manejar 20 veces mejor que nosotros, de tal forma de estimular el aprendizaje y, ojalá, guiar ese aprendizaje a la asignatura, que es un poco el propósito. Dicho todo esto, me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? Etcétera. ¿Si les sirvió? ¿Si les pareció? ¿No les gustó? Jorge, está ahí en otra sintonía. Pilar, piénsenlo más para la próxima. Este gallo no pasa nada, lo que fuera. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere hacer un comentario? ¿No? Ya voy a preguntar yo. Nelly. Nelly, dígame, ¿qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué le parece a usted? Yo encontré muy interesantes las actividades. En realidad me motivaron mucho. Creo que son practicables. Ahora, no sé cuándo volvamos para este año o para el próximo, pero obviamente es otra forma de ver la enseñanza que a veces, bueno, uno ha hecho juego. Yo he hecho juego en otras oportunidades, pero quizás menos practicables que esto, menos entretenidos para el momento que estamos viviendo, porque los chicos se aburren fácilmente, se aburren con, no sé, es verdad lo que tú dices, que uno a veces se tiene que disfrazar, tiene que tirar chistes fomes para que se ríen de tu fomidad, no sé, pero hay que hacer algo para llamarle la atención. Y creo que estos juegos, a mí me encantó el naipe, me encantó la ruleta, creo que son los más practicables. Ahora, la dificultad que yo le veo es que nosotros trabajamos con 45 alumnos, pero ahí vamos a tener que usar el ingenio para ver cómo separamos la mitad del curso, no sé, pero la verdad es que me gustó, porque igual yo soy mayor, entonces la tecnología no es mi fuerte, no es mis mejores capacidades, pero hay que probar y hay que intentar y hay que innovar. En eso estamos. Gracias, Nelly. Oye, una cosa importante, yo, ¿se acuerdan que la clase pasada, o la sesión pasada, yo les dije, oye, yo no tenía idea cómo sacar un pantallazo y me hice asesorar? ¿Se acuerdan que les comenté de eso? Sí. Y efectivamente, hoy día, yo, cuando hablamos del naipe, por ejemplo, yo les pido a los estudiantes que lo confeccionen, yo no lo confecciono, lo confeccionamos entre todos. Y lo mismo nosotros podemos hacer incluso por una prueba. Pensemos en el examen final, chiquillos, vamos a hacer el examen final, pero hoy día vamos a hacer las preguntas del examen final. Cada uno de ustedes, o se van a agrupar de a cinco, y cada cinco, yo quiero que me elaboren cuatro preguntas, ustedes de esta unidad, ustedes de esto, otro, ustedes de esto, otro, esto. Y yo voy a seleccionar, de las, hoy día, tú tienes 40 estudiantes, lo he tomado de cuatro, 10 por cuatro, 40 preguntas. De las 40, yo voy a seleccionar las 30 mejores. Y esa va a ser la prueba final. Fantástico, ¿no? Yo no hice, perdón, primero, lo estuve repasando la materia para hacer las preguntas. Primera cosa. Segundo, tú decís, sí, pero ellos van a copiar, van a tomar una foto y se van a compartir. ¿Y qué importa? Si lo que me importa es que se aprendan las respuestas. ¿Y qué importa? Y yo selecciono las 30. Y estos chiquillos van a tener que responder, y si a todos les va bien, qué bueno. Ahora, nosotros les vamos a dar la ponderación que queramos a esas pruebas. Efectivamente, no es que valga el 60% del semestre. Pero, perfectamente podría valer el 30%, pero los tuve. Una clase, haciendo las preguntas, trabajando en las respuestas, y nosotros les vamos a decir, no, pues tienen que tener todas cinco alternativas. Y las cinco alternativas, los chiquillos van a hacerlo. Y el entregable, no, pues un formato en Word, tamaño 12, con letra areal, y qué sé yo, de tal manera que nosotros vamos seleccionando, cortar y pegar, y chao. Cuando nosotros hablamos de estos recursos, salgamos de que nosotros lo tenemos, de tener este... O sea, es lo que yo pienso en realidad, no me tienen que... Yo no me considero ni un gurú, ni ninguna cuestión, pero yo creo que hoy día el aprendizaje se construye en conjunto. Que nosotros debemos dejar de ver la evaluación, o la calificación, como algo así que está inalcanzable hoy día. Esto que digo yo, de que los estudiantes confeccionan el examen final, entre todos, ¿por qué no? O sea, ¿dónde está el... No, a ver que se van a copiar. ¿Qué se van a copiar? Si nosotros les dijimos qué hacer, les dijimos, y si quiero las instrucciones, primero que debiera tener una calificación o una recompensa, y la recompensa es que hagan la prueba con el cuaderno al lado, con los apuntes al lado, ellos van a saber seleccionar, elegir, todo lo demás. Bueno, es una forma de ver las cosas, no tiene que ser tan así, nosotros podemos darle simplemente un 20% a esa calificación que se ha construido entre todos, pero vamos estimulando a los chiquillos a que es parte del proceso, y también ellos, de cierta forma, van a valorar que el tiempo que el profe se demora en hacer una prueba, y después el tiempo en revisar, que también la podemos revisar con ellos. Eso se hace hace tiempo ya, no es algo nuevo. Y vamos facilitando el ejercicio de la labor docente. Bueno, ahora a distancia es muy difícil, pero es así, es así, ahora casi todas las actividades son formáticas. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quieres decir algo? Quería compartir un poquito mi experiencia, bueno, primero felicitarte porque la verdad que con suma claridad y tranquilidad y te van como surgiendo estas ideas, ¿cierto? Que de repente uno como que se queda un poquito en, claro, en lo formal, ¿cierto? Hay que salir un poco de esta formalidad que uno estaba acostumbrado. Pero me pasa que en estas clases yo también trato de como de empezar a ser un poco más creativa, incluso con ellos cuando converso les digo, chiquillos, yo estoy aprendiendo a la par de ustedes. Porque para nosotros obviamente que también estos recursos son totalmente nuevos, ¿cierto? Hasta desde el punto de que tuve que aprender a cómo compartir una pantalla, ¿cierto? Que me resultaba sumamente complejo al inicio. Entonces yo como que trato de ponerme, digamos, a la par de ellos que todos estamos aprendiendo y que se, digamos, dejar claridad de que si en algún minuto regresamos a clase, esto continúa, ¿cierto? Todos estos recursos no es que se quedan guardados en un cajón y volvemos a lo anterior. Yo les digo a ellos, tienen que empezar a aprender también el uso de la tecnología. Yo también les, por ejemplo, les he mandado a hacer videos con creatividad que me explicaran una situación en particular, ¿cierto? Lo más creativo posible y se complican. Profe, es que no sé editar videos, no tengo idea. ¿Y cómo se hace? Y no, no quiero aparecer en pantalla. Entonces, claro, yo creo que ellos también están en un formato, ¿cierto? Muy arcaico, que lo hemos estado implementando nosotros mismos, ¿cierto? Mucho tiempo. Y también hay que empezar como a fomentarles esta creatividad, ¿cierto? De que ellos son creativos y que son capaces de mostrarnos que saben que están aprendiendo de otra forma, ¿cierto? Con otra metodología. Salir del tema de la calificación con números, ¿cierto? Como dices tú, de que basta con que investiguen en Google ya están aprendiendo. Esa es la la dinámica, ¿cierto? Y bueno, y uno como profe estar atento absolutamente a todo lo que se nos cruza en el camino, estos juegos, ¿cierto? Implementar. Yo también estoy aprendiendo de los profes que le hacen clase a mis hijos, que recursos utilizan, ¿cierto? Que hacen novedoso como para yo también poder implementarlo. Entonces, yo creo que estamos en un aprendizaje pero constante y un tremendo desafío que tenemos para el futuro. Eso. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más quiere comentar algo? Reforzar. Diego, me gustaría escucharte a ti y a ver qué opinas, qué piensas. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Ya. Muy bien. Creo que es bastante bueno el hecho de mantener a los chiquillos con la atención durante todo momento, durante toda la clase, quizás, por el mayor tiempo posible porque, como sabemos, muchas veces son muy dispersos y logramos captar su atención muy poco tiempo. Entonces, el hecho de mantenerlos motivados creo que es fundamental para lograr una clase óptima y que ellos integren todos estos aprendizajes de esta materia que muchas veces para ellos es muy fome porque, como sabemos, tenemos muchos alumnos que quizás no les motiva la carrera lo suficiente y que quizás están por opción pero también podemos hacerlo de forma entretenida con estos recursos que uno acaba de demostrar. Perfecto, gracias Diego. ¿Alguien más? Vamos a ir cerrando ya así que hable ahora o calle para siempre. Oye, recuerden que cuando reciban dice tarea en un par de actividades yo no lo construí todo, sería un poco lo mismo que hacen ustedes con los estudiantes no les vamos a dar todo en bandeja vamos a hacer que los estudiantes construyan o sea, las pautas de evaluación los recursos hablar con la comunidad comunicarlo con dos profes todo eso es parte si alguien quiere usar alguno de los recursos que están propuestos ahí y recuerden que son solo ideas hay muchos más que ustedes pueden ejemplificar a través de la cosa colaborativa y pensemos cosa colaborativa entre nosotros y pensemos que los estudiantes también tienen que trabajar de forma colaborativa que ojalá la mayoría de las actividades no sean actividades individuales y no sean colectivas eso es algo relevante de ver para ir cerrando yo les voy a mandar la presentación obviamente y un ejemplo de la ruleta no se los voy a mandar los dos les voy a mandar uno para que ustedes lo copien lo peguen lo destruyan lo rompan lo echen a perder lo que fuera que es relevante pero yo creo que el formato de estos recursos insisto ahí había un afiche el video lo que acabo de decir un poco de generar una evaluación construida entre todos etcétera es parte de hoy día de la actividad docente pero nosotros no pensemos en que esto me va a costar efectivamente como decía Lorena hay un periodo de aprendizaje y de adaptación nuestra de los estudiantes pero al momento que nosotros trabajamos una de estas por ejemplo el caso de la ruleta hay más recursos hay recursos que son gratis y otros que son pagados ahí tenemos que hablar con con el podríamos decir con la administración del 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 ámbito educacional digo pagado para que pague una licencia y todos los profes de toda la asignatura pueden ocupar estos recursos que están disponibles un quien quiere ser millonario por ejemplo que entretenido jugarlo en equipo en grupo que se yo en una clase para generar un un aprendizaje bueno pensando en en que nosotros en que cada uno de ustedes de aquí en adelante olvidemos que esto está que esto se va a acabar pensando en el próximo año nosotros ustedes van a seguir en esta actividad o alguien se va a dedicar a otra cosa y aprendió y reflexionó y yo me quiero ir a un arriba del cerro a vivir con el mitaño es muy poco probable así que van a seguir haciendo clases van a seguir con los mismos estudiantes quizás estos estudiantes egresen pero van a llegar otros con las mismas inquietudes con los mismos problemas con la misma crianza con las mismas dificultades por lo tanto el desafío para los docentes para todos ustedes es estimular a los estudiantes es tenerlos contentos entretenidos y recuerden estas dos cosas que yo dije y es cierto más del 60% de los chiquillos que están estudiando en todo el ámbito del ámbito educacional de primero básico a cuarto medio siente que se aburren en clase no que ustedes sean fome se aburren en clase es una actitud de los muchachos efectivamente posiblemente en la asignatura de taller los chiquillos no se aburren porque es lo que les gusta pero hay otros conceptos que son duros que los muchachos tienen que aprender que nos cuesta comunicarse o los chiquillos van a las clases de taller y se dedican a puro pelucear y es así y nos vamos a seguir enfrentando de qué manera nosotros nos ponemos ingeniosos creativos o compartimos con otro profe que sí sea más creativo o más ingenioso que nosotros para utilizar un recurso ya yo voy cerrando hasta aquí le agradezco su interés su presencia si Pilar justamente esto que tú comentas de la cantidad de alumnos que se aburren en clase esta situación en la que estamos viviendo se puede transformar en una oportunidad para hacer un cambio romper ciertos paradigmas y hacer como un cambio de switch mental porque a pesar que los alumnos que este año están en cuarto medio se vayan y el próximo año lleguen nuevos alumnos efectivamente van a ser nuevos alumnos con una nueva mentalidad distinta a los que recibíamos hasta antes de la pandemia porque este año prácticamente va a ser completo a distancia o sea si es que se logra la presencialidad va a ser muy corto tiempo y tal vez una oportunidad para los profesores ahora evaluar el cómo compatibilizar para el próximo año las clases presenciales o perdón más que compatibilizar cómo complementar las clases presenciales con las clases a distancia porque esta herramienta sin lugar a duda es súper también importante lo que nos permite imagínense lo que sería sin tener esta herramienta de poder conectarnos vernos o siquiera hablar con los alumnos lo que esto sería entonces tal vez buscar fórmulas también donde los alumnos junto con lo que tú comentabas un poco del aula invertida que es como más para la presencialidad también para la virtualidad pero se concibió bajo la presencialidad tal vez pensar en que los alumnos sobre todo los de cuarto medio porque veo en el chat hay mucha inquietud con los profesores respecto a lo que va a pasar con los chiquillos cuarto medio que están a puertas de salir y trabajar es tal vez que ellos juntamente con todo este aprendizaje a distancia también tengan un aprendizaje práctico de distancia que ellos mismos se graben cuando tengan que hacer como decías tú la salsa bechamel que junto con aprender a hacerla graben y pueden mostrarle al profesor cómo la hicieron porque en definitiva cuando ellos lleguen a trabajar por primera vez o hacer su práctica profesional y le digan acá una salsa bechamel y él nunca la ha hecho es como raro que le diga al chef que lo esté tutoreando perdón profe pero nunca he hecho una salsa bechamel o nunca he hecho algo elemental que usted conoce mejor que yo entonces ese era un poco el mensaje de aprovechar esta herramienta no solamente pensando en esta contingencia sino que también extrapolándolas para más adelante que sea como un complemento gracias Pilar ya entonces cerraríamos hasta aquí no sé si queda algún anuncio formal o algo que hacer Angélica Pilar y nos veríamos el miércoles ya con la cosa de pastelería correcto se les va a enviar a su respectivo email la invitación para el próximo miércoles así que estamos en contacto no sé Ángela si quiere hacer algún comentario si les voy a enviar el link para que se conecten el próximo miércoles y junto con eso la presentación del día de hoy y el video de la clase anterior con los videos vamos desfasados porque lo vamos editando también luego le vamos a compartir el video de esta sesión y ya la próxima el próximo miércoles vamos a comenzar a hablar de algo de pastelería ya super muchísimas gracias Jorge le agradezco nos vemos el miércoles que estén muy bien que tengan gracias Jorge chao a todos gracias a todos por participar hasta pronto chao muchas gracias muchas gracias Jorge chao chao a todos a ustedes